En esta oportunidad vamos a definir primero el concepto control de un pozo petrolero en las operaciones de reparación y terminación de pozos y vamos a ver cuáles son además las funciones adicionales que deben cumplir los fluidos de control en estas actividades. Vamos a empezar a leer entonces al respecto. El concepto dice introducción, pues vivimos una época en la que cada día es más difícil localizar y mantener la producción de formaciones petroleras de buena calidad y capacidad productiva. Lo anterior obliga a fijar la atención en los diferentes aspectos técnicos que son determinantes en la obtención y conservación de un pozo petrolero. En muchos casos no se ha logrado obtener de un pozo la producción que es capaz de proporcionar porque las técnicas empleadas durante las intervenciones en el mismo no siempre suelen tomar en cuenta el posible daño a la formación. Esto ha dado lugar a que formaciones de hidrocarburos de poca potencialidad pero de buena calidad fueron desahuciadas debido a que durante la perforación o la terminación de un pozo no se tomó el suficiente cuidado para no dañarlas. Es importante hacer notar que el fluido de control ha sido determinante en la mayoría de los casos del éxito o fracaso de un pozo o en la localización de nuevos horizontes productores. O sea, hay otras actividades que se llevan a cabo en reparación y terminación pero el fluido de control es determinante. Las otras operaciones pueden ser de alguna manera mejoradas pero el fluido de control es determinante. Dice, en la conservación de las formaciones en desarrollo también son determinantes las técnicas empleadas en la cementación, estimulación y reparación de los pozos para lograr restablecer o aumentar su producción. Estas, sin embargo, son de más fácil corrección y de efecto menor durante el posible desarrollo de un nuevo yacimiento. Es conveniente, sin embargo, hacer hincapié que durante las operaciones de perforación, terminación o reparación de pozos el principal efecto del fluido de control sobre las formaciones el principal, sí, consiste esencialmente en el bloqueo total o parcial pero también se debe considerar que debido a la introducción de fluidos filtrados o sólidos vean, los fluidos luego traen sólidos en suspensión o sólidos estos pueden ocasionar la reducción de la permeabilidad o sea, la comunicación entre poros en la roca productora de la formación productora o producir condiciones tales que perjudican la producción de aceite de la misma vamos entonces ahora a dar la definición y funciones de los fluidos de control en perforación o en reparación y terminación de pozos el control de un pozo en perforación o reparación y terminación de pozos puede definirse como la serie de operaciones o técnicas utilizadas para contrarrestar la presión interna de las formaciones con un fluido de características determinadas que nos permita perforar o intervenir el mismo para terminarlo o reacondicionar sus condiciones mecánicas lo anterior con el objeto de restablecer o inclusive mejorar las condiciones de producción dicho fluido deberá proporcionar además los requerimientos de seguridad en las operaciones así como garantizar la inalterabilidad en las formaciones que controla en trabajos de reparación y terminación de pozos se ha observado que no existe una regla que nos indique utilizar en un yacimiento determinados fluidos de control sino que la variedad de condiciones aún en áreas muy cercanas nos obliga a utilizar diferentes fluidos cuya densidad puede variar desde 0.78 hasta 2.2 gramos por centímetro cúbico sin contar que en un futuro próximo pueden utilizarse fluidos de menor densidad que los destilados del petróleo en los casos de pozos de alta permeabilidad baja presión de fondo y alto contenido de gas funciones de los fluidos de control el concepto antiguo de matar un pozo utilizado no hace mucho al intervenir sus condiciones mecánicas y productivas ha quedado en desuso para siempre del lenguaje petrolero actualmente el fluido de control utilizado en una intervención aparte de controlar el pozo que sería el asunto de matar el pozo debe reunir varias características dentro de la técnica moderna para llevar a cabo las funciones para las cuales fue creado es obvio esto es con el propósito de no dañar a la formación las funciones de los fluidos de reparación y terminación de pozos se puede decir que son casi similares a las de perforación con la diferencia de que estos fluidos operan sobre agujero adhemado y solo tienen acción directa sobre la formación o formaciones productoras por esto es importante que tanto las características del fluido como su utilización sea lo más adecuadas para ocasionar un daño a la formación productora para no ocasionar un daño a la formación productora y por tanto a la producción del pozo a continuación se mencionan las funciones más importantes de los fluidos de control en la industria petrolera y aquí las tenemos sería la primera la primera es contrarrestar la presión de fondo de la formación o formaciones productoras el control del pozo b. formar dentro del orificio de perforación un enjarre temporal que sea removible y recuperable por la acción de los fluidos de la formación c. limpiar el agujero y dentro de la limpieza del agujero tenemos la d. recuperación de fragmentos metálicos y de cemento en operaciones de molido y pesca e. lubricación de herramientas y tuberías para reducir la fricción contra las paredes del pozo f. enfriar las herramientas de molido y g. prevenir la corrosión de las hartas introducidas y de las instalaciones h. soportar por flotación parte del peso de las hartas y. prevenir reventones es el control j. prevenir pérdidas de circulación l. ser incapaz de producir vapores inflamables que pongan en peligro la seguridad del personal y del equipo y. k. que no dañen ni dejen sedimentos en los mecanismos de los sistemas artificiales como las baulas de bombo aromático o las bombas de bombo mecánico etc. etc.